Todo inicia al minuto 39, cuando Ricardo Rocha le comete una falta a Pedro Troglio que castiga el francés Dutro con tarjeta amarilla. Entran las asistencias. En la escena aparece el doctor de la selección de Argentina a la izquierda y el masajista Galíndez con cachucha y camiseta blanca. Quien diciéndole algo le da un envase verde a Yusky, número 14. Troglio escucha y voltea de inmediato a ver a Ricardo. En el costado izquierdo de la pantalla aparece Pedro Monzón y toma otro envase verde, pero inmediatamente el masajista le da una indicación lo mismo que el doctor. Monzón de inmediato escupe lo que había tomado, tapa el envase y lo devuelve al maletín tipo hielera y del interior toma una botella transparente, finalizando con un diálogo entre el doctor y el masajista. Vamos ahora a la toma aérea. El número 14, Yusky, todavía con el envase verde se acerca a Branco y le da la botella. El jugador brasileño se refresca y luego toma el contenido. Dos minutos después, Alemão le comete una falta a Maradona. Entra de nueva cuenta el masajista. Branco se acerca a lo mismo que Basualdo, camiseta número 4. Y luego llega el 7, Urruchaga. Branco dirige su mirada específicamente al interior de la hielera. Yusky, el mismo que minutos antes le había dado el envase verde, se da cuenta y se cruza entre la mirada del brasileño y el maletín misterioso. Basualdo toma una botella transparente, Urruchaga una verde, la destapa y finge tomar líquido, pero como se puede observar, no sale nada del recipiente. La escena finaliza con un diálogo que le hace Branco al árbitro asistente, señalando la dirección del masajista, quien se aleja fuera de la cancha. Durante el resto del encuentro, no hubo necesidad de que ingresaran las asistencias de Argentina y con el gol solitario de Claudio Canilla, la albiceleste eliminó a Brasil en los octavos de final del Mundial de Italia 90.